Bueno, la Municipalidad de Miraflores ha implementado un moderno sistema de bioseguridad que permite controlar la temperatura de todos quienes visitan el Palacio Municipal. Para conocer un poco más al detalle de estas medidas, estamos enlazados con Luis Llanos, él es el gerente de desarrollo humano de esta comuna. Bienvenido, gracias por este enlace. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenas a las venidas. Hoy día hemos coordinado ya al alcalde Luis Molina, el reinicio de las actividades aquí en la Municipalidad de Miraflores y hemos implementado una cámara termográfica. Esta cámara permite identificar unos puntos. Tiene dos lentes. Primero, que a todos los usuarios que ingresen, de manera automática les va midiendo la temperatura sin hasta poder medir 30 personas al mismo tiempo. Y lo segundo también, el segundo lente que es el óptico, permite detectar si las personas están ingresando con o sin mascarilla. Inmediatamente sueltan una alarma y eso nos permite detectar el tiempo real. Y también evita que una persona esté en contacto, en la fuerza, midiendo la temperatura. Con estas dos medidas, y aparte de las medidas de la desinfección, del calzado y la aplicación de alcohol gel, que nos estamos recibiendo a todos nuestros vecinos en las diversas plataformas. Y bien es cierto, hay que mencionar también todas nuestras atenciones que están siendo atendidas de manera virtual. Hay vecinos que de manera presencial están viniendo a la mona y los estamos recibiendo así el día de hoy. De acuerdo. Claro, hay que dar el acceso a todos, ¿no? Algunos lo hacen de manera virtual, pero hay personas que prefieren hacerlo presencialmente. Ahora, me imagino que también habrán trabajado un tema de selección de personal para que lo haga presencialmente y otro tanto que quizás lo está haciendo de modo remoto. Es correcto. Tal como salió en el decreto supremo 094, solamente máximo el 40% del personal está ingresando y sobre todo ha sido sumamente seleccionado para que no sean personas de riesgo. Los mayores de 65 no pueden venir, ni personas que tengan enfermedades como diabetes, hipertensión, que no estén controladas. Entonces, precauciones las estamos dando primero para la salud de nuestros trabajadores y de sus familias y la de nuestros vecinos con estos métodos de control de bioseguridad aquí en el local central, en Larco 400. Bueno, durante esta cuarentena o setentena ya, se ha sentido, me imagino, porque muchos vecinos no han podido hacer los pagos de los tributos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la Municipalidad de Miraflores particularmente y su proceso de recuperación? Bueno, en todas las municipalidades a nivel nacional ha habido impacto económico importante. Creo que los vecinos también de manera responsable vienen cumpliendo con el pago de los hábitos municipales y tenemos la esperanza de que los vecinos hayan visto el trabajo que hemos realizado. El alcalde de León Molina desde el mes de marzo, desde antes de la cuarentena, implementamos un comité de salud público, lo cual permitió establecer medidas y políticas de salud pública. Miraflores ocupaba el día 20 de marzo el lugar número 13, en lugar de infectados, ¿no? Por la cantidad de turistas que teníamos, pero luego de todas estas medidas, el último análisis a nivel distrital, estamos en el puesto 26. Ustedes hemos logrado mitigar el impacto de la COVID-19 en el distrito y yo creo que los vecinos han visto ese resultado. Ellos también han sido sumamente responsables. La totalidad de los vecinos han acatado las medidas de bioseguridad y yo creo que ellos también van a poder colaborar con la Municipalidad para que todo siga funcionando de manera adecuada como se viene haciendo. Recuerdo que tuvimos una conversación horas previas a que se autorizara a que salgan los niños, ¿no? A estos paseos, a parques cercanos a sus viviendas. Bueno, ustedes estaban haciendo todo un trabajo de desinfección, de presencia también de personal, de serenazgo, para que vayan orientando a los padres, monitoreando. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados de estos primeros días? Considerando además que ahora se va a dar la posibilidad también que las personas van a caminar o hacer sus hábitos, su trajín diario de ejercicios. Sí, como lo conversamos en esa oportunidad, mira, nuevamente de resaltar, la responsabilidad de los vecinos lo han sacado en la mayoría a los niños porque entienden que son personas de riesgo. Al inicio se hablaba que les permitía afectar a niños, pero con el transcurso del virus, que cada vez le encontramos nuevas propiedades, se ha visto que no, que inclusive produce un síndrome tóxico, ¿no? A nivel térmico, a nivel digestivo, que es complicado para nuestros niños. Yo pienso que nuestros vecinos han tomado esas responsables y no hemos tenido mayor problema ni siquiera un aforo mínimo en los parques y en lugares públicos. Y a partir de la indicación del presidente de darle la salida a algunos grupos, yo pienso que también lo van a hacer de manera responsable. Pero ahí vienen las indicaciones de parte de los gobiernos locales que puedan difundir con sus vecinos estas medidas para que todavía mitigaran. Tú sabes que todavía estamos en plena subida de infecciones y mientras tanto todos tenemos que seguir poniendo de nuestra parte. De acuerdo. Gracias por este enlace. Buenos días. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.